César Galindo ya está con el espíritu navideño, vamos a tratar de imprimirle espíritu navideño a esta noche y a los días que vienen. César, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo hasta la paz. Ahora sí, ahora sí, yo le decía, hola Cecilia, ¿cómo está? Qué lindo. Bueno, nosotros arrancábamos el programa y decíamos, bueno, ya falta nada para Navidad y no, no, sentíamos el espíritu navideño. Pero usted realmente nos transportó y es que los niños, los niños son la Navidad, los niños son el espíritu navideño. Esa inocencia, muy lindo el coro Goretti, muy bonito, el coro del padre Alfredo, ¿no? Perdón, me equivoqué. Ayer tuvimos una jornada también con niños, hoy también, ay qué hermosa esa niña, esa sonrisa hermosísima. Son la dulzura de estos niños, la esperanza, el futuro, el presente, esto es Navidad. Así que les mando un cariñoso abrazo a todo el país, a todos los niños del país. Bellos. Que disfrutan con nuestro arbolito de Navidad, con nuestro duende, todo, la noche de Navidad se acerca. Saludemos chicos a César que está en la paz, a todos los niños que nos están mirando esta noche, eso. Están los arbolitos que son las niñas más grandes, están los papá Noel pequeñitos, hay uno ahí chiquititito realmente que nos acompaña. Mañana es una noche en la que queremos, como decíamos César, imprimirle un poquito de este ambiente navideño, en que no me pierda, a estas jornadas que no son muchas veces nada agradables, ¿no? Estamos en la cuenta regresiva, menos de una semana para la Navidad. Y bueno, con los niños del coro, Aldeas, padre Alfredo, esta noche vamos a estar. Ellos están promocionando una rifa. Padre Alfredo. Nos van a contar en seguida nada más, esto es para poder ayudar a las aldeas. Recordemos que estos chicos están como en una familia grande, gracias a la labor que ha hecho el padre Alfredo. Y que continúa su legado, por supuesto, quienes fueron también hijos del padre Alfredo y hoy están al frente de las aldeas. Así que ellos nos van a acompañar esta noche, César. Son 22 horas con 37 minutos, así comenzamos hoy, que no me pierda, aquí en la pantalla de la Red 1. Usted ya está con los duendecitos allí en la ciudad de La Paz. Sin duda, sin duda. Tengo un duende acá que nos hace travesuras todas las noches. Pero bueno, de una u otra forma tenemos que sentir el espíritu navideño. Yo decía, yo preguntaba si estaba Marcocho del coro Goretti, porque lo tuvimos a Marcocho ayer y nos presentó una linda canción navideña junto a los niños. Así que nos sentimos muy felices. Hay que sentir el ambiente navideño, pese a que... No sé si las autoridades, la policía y quienes están involucrados en todos los problemas que tenemos, están pensando en Navidad. Ojalá que así sea. Hoy día ha sido una jornada difícil. Hoy ha sido una jornada de enfrentamientos en La Paz. Vamos a hablar del conflicto médico. 27 días terminando la jornada número 27 de paro. Anoche la ministra nos decía, ¿quién que no me pierda? ¿Quieren diálogo? Levanten el paro. Hoy hubo clausura de farmacias en la sede de gobierno, porque algunas se sumaron a un paro que estaba anunciado solo en La Paz y El Alto. Acá no en Santa Cruz y en el resto del país entiendo que tampoco. Pero sí hubieron enfrentamientos. César, de un grupo de médicos que intentó ingresar a la presa Murillo. Usted nos va a contar más detalles. Y que no pudo. Fueron gasificados. Enfrentamiento con la policía. Tenemos una producción con la que quiero hacer una introducción justamente a este tema. Y enseguida estoy con nuestra unidad móvil. Nos encontramos en el piquete de personas profesionales en salud, médicos, que han iniciado hace algunos días atrás. Un piquete de huelga con quienes vamos a justamente conversar el día de hoy. Quiero agradecer a Paola Flores y a los médicos que nos han permitido ingresar a este piquete de huelga. Hay un fuerte resguardo, pero no se han permitido conversar. Está Paola. Paola, ¿cómo le va? Buenas noches. Un gusto de saludarla. ¿Cómo estás, César? Cecilia, buenas noches. Así es, nos encontramos en la Facultad de Medicina, en lo que es la Universidad Mayor de San Andrés. Exactamente, estamos en la Asociación de Docentes. Y hoy es el quinto día que se está llevando a cabo esta huelga de hambre de estos profesionales. Aquí los podemos ver. Son seis los que están aquí. Y bueno, nos comentaban que ellos están a base de agua y van a seguir hasta donde ellos den. Buenas noches. Estoy junto al doctor Loza. Bienvenida, que no me pierda. Doctor César y Cecilia lo están escuchando. Doctor, un gusto de saludarlo. Buenas noches. Cecilia, ¿cómo está usted? Buenas noches. Y César, en segundo lugar, por favor. Buenas noches también para usted. Gracias, doctor. Sí, Cecilia, en Santa Cruz. Queremos compartir estos minutos con ustedes. Bueno, hoy una jornada de violencia, una jornada que no queremos volver a verla, con heridos, con detenidos, con violencia entre la policía, los profesionales en salud, los estudiantes de medicina, en pie de lucha. Pudimos verlos. Y esto definitivamente se agrava. Ustedes en el piquete de huelga. Y no llega el diálogo, doctor. Doctor, hoy la Iglesia Católica intentó un acercamiento. Le ha pedido a los profesionales en salud, a los médicos, que levanten esta medida para poder iniciar el camino a la solución del conflicto. Pero vemos que hay detenidos, ahí vemos que hay heridos y este tipo de cosas que prácticamente empeoran el panorama. Bueno, doctor, nuestra primera pregunta es, ¿qué pasó si estaban tan cerca de llegar a un acuerdo la dirigencia de los profesionales en salud y las autoridades, tanto de la Asamblea Legislativa, la Ministra de Salud y otros, decidieron revisar los decretos que prácticamente los han puesto ustedes en esta circunstancia? Es más, se podía inclusive analizar el artículo que ha sido aprobado dentro del Código Penal. Estaban tan cerca, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo creo, César, que lo que sucede es que, en el fondo, trata esto de ser una pugna. Una pugna entre, parece dos poderes, donde uno quiere torcerle el brazo al otro. Y nosotros pensamos que esto tiene que ser más allá. La parte que tiene que ver con la salud no está en condiciones, ni siquiera está en la perspectiva que se ha mencionado y se ha expresado, como si fuera, este es un movimiento de tinte político. Hemos pensado que, efectivamente, si es que lo vamos a poner de alguna manera, se trata de una cuestión política, pero de política de salud. Nosotros no tenemos una política estatal de salud. Lo que tenemos es una serie de parches ancestrales, no le corresponden a este gobierno. Bueno, tenemos más de ciento cincuenta años con problemas, pero se ha tenido la oportunidad de hacer modificaciones. Y lo que sucede es que han pasado muchos años, no se ha mejorado nada, y se comienza a querer reglamentar por el operativo, por la persona que trabaja, no por el plan, no por el proyecto. Y creemos que lo que tenemos que hacer es eso, partir de un principio para poder dar las condiciones y pedir después resultados. Pero como el gobierno cree que esta es una cuestión a título casi personal, se pone a la defensiva, confronta, emite criterios equivocados, probablemente extremos, y cierra las posibilidades, de tal manera que el diálogo fluido no se va a dar jamás en esas condiciones. Gracias, doctor Félix Loza. Cecilia, por favor. A mí me preocupa, doctor Loza. Buenas noches. Le saludo desde Santa Cruz. Lo que usted nos está diciendo, que el diálogo bajo las condiciones actuales no se va a dar. Y digo, me preocupa a mí y creo que le preocupa al país. Hoy, con siete personas que han resultado heridas después de este enfrentamiento entre la policía y los médicos en la Ciudad de La Paz. La Iglesia interviene. La Iglesia les pide a los médicos que levanten el paro, que levanten la huelga. Les pide una pausa en estos días ya tan cerca de la Navidad. ¿Es posible que lo hagan, doctor Loza? ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas noches. Mire, probablemente se esté tratando de apelar a algo que es sentimental. Lamentable, circunstancialmente, el aniversario natal de quien es católicamente el Salvador se acerca. Y es por eso que se piensa que la pausa humanitaria que tiene que ver con la Navidad, las fiestas de fin de año, los propósitos. Pero esto tiene que tener un contexto real. Debemos solucionar. No importa que sea 24, 25 de diciembre, 30, 31 o el cumpleaños de cada uno de nosotros. Lo que se trata es de darle una respuesta. Este problema no ha sido generado por la parte médica. Este es un problema generado por la administración de este país que a través de algunos equívocos que han sido mostrados antes, no estuvo en condiciones de ceder, de darse cuenta. No es cuestión de ceder por quien pierde. Si usted se fija y lo dijo al principio, quien pierde es la sociedad boliviana. Usted sabe que es detestable pensar para un médico tomar una decisión como la de mis compañeros, no sólo de este piquete, sino los que están diseminados en todo el país, quienes luchan por la vida atentando contra la suya propia. Es criminal. Y ni siquiera eso parece conmover, porque lo que estamos haciendo es tomar una medida extrema para hacer oídos, pero no para resolver nuestro problema. Esto es para dar solución a un problema coyuntural y además un problema antiguo para darle futuro a la salud de este país. Lo que queremos es cambios, pero cambios de verdad, estructura, una política de Estado y no una fragmentación. Lo que nosotros queremos es una verdad expuesta. Le decía, es triste que atentemos contra nuestra vida. Imagínese en caso de guerra, de conflagración, qué pena, qué triste y peor que tenga que ser ese enfrentamiento, toda esa rebelión, toda esa actitud belicosa dentro de una propia sociedad entre hermanos, entre pares, entre bolivianos. Eso no tiene nombre y esto causa dolor, causa pena, causa consternación en la familia boliviana. Para nosotros, estando aquí encerrados, es viendo a través de la pantalla algo que amarga, que conflictúa y que nos hace pensar que no estamos avanzando, que estamos retrocediendo y que esto se está convirtiendo en una barbarie. Que no queremos de ninguna manera. Lo que queremos es una solución, una solución verdadera, franca, amplia, sin mentiras. Doctor Félix Loza, hoy la dirigencia nacional de los profesionales y también la dirigencia departamental de los médicos se han reunido con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le ha pedido bajar un poco el tono de las, podríamos decir, de este momento tan álgido que viven ustedes los profesionales en salud. Pero también le ha pedido al gobierno que se puedan acercar para dialogar. Mañana van a hacer las consultas y habrá un pronunciamiento del Colegio Nacional de Médicos. Hoy tendríamos que haber estado con el presidente del Colegio Médico Nacional, pero nos ha pedido un compás de espera. Lo entendemos, lo entendemos. Pero quisiéramos que la Iglesia Católica que está intercediendo como mediador sea un interlocutor válido para las autoridades de gobierno. Creo que este es el momento. Estamos en un momento muy álgido donde las cosas están empeorando. Y creo que en las próximas horas, tanto los profesionales médicos, la Iglesia y el gobierno, tanto para los tres, los cuatro actores que son también los pacientes, va a ser crucial, va a ser determinante. ¿Usted está de acuerdo en que se deban levantar las medidas de presión, doctor, para poder iniciar un diálogo? César, nosotros estamos convencidos de que el diálogo jamás debió de haberse dejado de lado. Somos humanos y los humanos se entienden hablando. Si es que usted y yo tenemos una conversación, por supuesto, si es que existe buena fe, ninguno de los dos va a pedir condiciones. Nos vamos a sentar a conversar en la circunstancia en la que estemos. Yo con mis problemas, usted con las cosas que tiene que ver cotidianamente dentro de su rubro laboral. Ninguno de nosotros pondrá sobre la mesa el pasado, el presente ni el porvenir. Pondremos lo que somos. Y ninguno de los dos tendrá por qué pedirle al otro que haga lo que uno quiere para empezar a hablar. Si es que las circunstancias están dadas como están, se debe hablar como está. No tenemos ningún sentido en retroceder, avanzar. Ahora, reitero, esto no es una medida donde se va a mostrar debilidad, ni se va a demostrar sobre protección, poder, sobre, no sé, se va a mostrar que uno domina al otro. Creo que es tiempo de despojarse de caras, de caretas, de colores políticos. Y creo que es tiempo también de empezar a pensar en lo más importante de este país, que es la población, el pueblo boliviano. Y fundamentalmente, una de sus funciones básicas del Estado, que es precautelar la salud desde el principio hasta el fin, como primera norma financiera del Estado consagrado por la Constitución. Doctor Loza, nosotros lo estamos escuchando atentamente con César, está también Juan Manuel en Cochabamba y lo saludamos en este momento. Y creo que nos quedamos con esta palabra que usted está diciendo. Es decir, usted dice, el diálogo nunca debió de dejarse. Hay que sentarse a dialogar como están las cosas en este momento para avanzar sin mirar el pasado, lo que ha ocurrido hasta ahora. Esto nos da una pauta de que ustedes, que están llevando adelante la huelga de hambre, sí quieren retomar este tema del diálogo. Obviamente también la Iglesia ha intervenido el día de hoy. Ahora, doctor, ¿ustedes le han manifestado esto a sus dirigentes? ¿Es posible que esto se dé en las próximas horas? Cecilia, Juan Pablo, que acaba de llegar también. Buenas noches. Por supuesto, públicamente hemos expresado lo que finalmente fue consolidado por nuestra, a nuestros representantes, una petición de conversar directamente con el señor presidente. Porque más de 20 días de conflicto que no se ha solucionado a partir de la autoridad pertinente, muy probablemente está hablando de que esa fluidez que debiera haber entre unos y otros no se está permeabilizando. De tal manera que, al ver que hay trabas, probablemente la información no le está llegando de manera apropiada al primer mandatario. Como no le llega a él, aparentemente, estoy intuyendo que es así, como no le está llegando de la manera apropiada, ¿qué tal si es que se reúnen los representantes y con mucho respeto, con mucha altura, como tiene que ser, se plantean las cosas con el primer encargado de la salud, el más interesado, el primer mandatario de la nación, y decirle las cosas como seguramente no ha tenido la oportunidad de escuchar o no ha tenido el alcance, en fin. Y, finalmente, si es que el presidente, después de escuchar, después de recibir, toma la determinación que sea, bueno, se aceptará lo que salga, porque, finalmente, no hay peor trámite que aquel que no se hace. Entonces, valdría la pena intentarlo. El presidente ha asegurado tantas veces que gobierna obedeciendo al pueblo, o que lo va a hacer. De tal manera que la marcha multitudinaria aquí en La Paz, de hoy en la mañana, ha mostrado que, finalmente, el pueblo está ahí. ¿Por qué no darle la oportunidad de expresar, a través de nuestros representantes, y que el presidente diga cuál es su punto de vista? Bien, doctor. Juan Manuel. Muchísimas gracias, Cecilia César. Doctor Loza, buenas noches. Juan Manuel Moreno, los saluda desde Cochabamba, departamento, quien también ha estado con los paros y las movilizaciones por parte del sector médico. Doctor, la pregunta, ¿cómo acceder a un diálogo cuando ya prácticamente se ha aprobado un nuevo código penal? ¿Ustedes sienten que están recibiendo negativa tras negativa por parte del gobierno? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Otra vez, buena noche. No solamente yo estoy percibiendo que estamos negativa tras negativa. Al momento en el que se ha decidido promulgar el código, con el polémico artículo 205, se ha dicho a través de las pantallas de televisión a las que teníamos acceso por parte del vicepresidente, que era el presidente en ejercicio en ese momento, que está todo consumado, que está hecho, que está listo y se acabó. Al día siguiente, la ministra de Salud reiteró lo mismo, y luego de la petición que hacemos a través de nuestros representantes para establecer esta posibilidad de una audiencia directa con el presidente, vuelve a aparecer la negativa. Y como saben ustedes, al día siguiente hemos insistido nuevamente, solamente que esta vez pensando en solidarizar para que la ciudadanía sea la que le pida la oportunidad de que hablemos, de que concertemos de una buena vez. Pero siempre es una negativa tras otra. Si usted se fija, no tenemos violencia para responder. No hemos dicho que vamos a hacer esto otro, que vamos a hacer lo peor, que vamos a enfrentar. No. Nos ha parecido muy triste, de verdad muy triste, que veamos a personas heridas, independientemente de lo que sucede con el uniforme que portaban. Usted, Cecilia en Santa Cruz, César aquí en la sede de gobierno, y todos los que nos ven saben que la Convención de Ginebra prohíbe taxativamente disparar a personas que portan un guardapolvo. Y por el carácter de las heridas que se han visto, son personas a las que no les ha caído el impacto de la bala o del gas de accidente. Han sido directamente, no sé, apuntadas, por decirlo menos. Pero no está viendo usted una reacción violenta, ni torpe, ni amedrentadora, ni absolutamente nada. Nos da mucha tristeza, de verdad que nos da tristeza que esto pase. Vamos a atenderlos, por supuesto que sí, como a toda la ciudadanía en caso de emergencia. ¿Por qué no hacemos una pausa, una tregua, y ponemos por un lado a alguien altamente preparado, calificado, con mucha capacidad resolutiva técnica, alguien que sepa de verdad de lo que está hablando, de ambos lados, que se reúnan y propongan soluciones a ultra corto plazo, a corto, a mediano y a largo plazo, y se crea un proyecto para que sea nacional en salud, y no sigamos siendo dispersos, y tengamos que ofrecer a la ciudadanía lo que la ciudadanía merece, no lo que podemos darle. Creo que debería ser ese el plan. Doctor, le queremos agradecer estos minutos, Doctor Loza, igualmente a la gente que lo acompaña, a los otros profesionales médicos. Yo creo, César, Juan Manuel, en Cochabamba, usted en la Ciudad de La Paz, que nos quedamos con estas palabras que usted dice, ¿por qué no hacemos una pausa para avanzar en un tema que prácticamente ha cumplido un mes de protestas, que hoy llegaba a extremos de este enfrentamiento, lamentablemente, o de esta reacción de la policía, porque así hay que calificarla contra los médicos en la sede de gobierno. Doctor Loza, gracias por haber conversado con nosotros estos minutos, en vivo desde esta huelga de hambre en la Ciudad de La Paz. Ojalá que en las próximas horas podamos estar comentándole al país que ustedes se han levantado esta medida, y que se podría reiniciar un diálogo que creo que es necesario por el bien de los pacientes y de la población boliviana, y de ustedes como profesionales. Muchas gracias, Cecilia. Que tenga buena noche. Muchas gracias, doctor Loza. Muy buenas noches. Nosotros tratamos, César, de entender esta situación que se está viviendo, no en el país. Estamos escuchando en vivo. Así es. Nosotros vamos a seguir todavía, Cecilia, conversando un poco más con el doctor y este piquete de huelga para conocer otros detalles, porque hay historias realmente muy particulares dentro de estos profesionales en salud. Conocimos, por ejemplo, que hay una doctora que en este momento está en este piquete de huelga y que tendría que cumplir una guardia el día de Navidad. Y ha desafiado también a la Ministra de Salud que pueda cubrir esa guardia, porque ella va a estar defendiendo a su sector. Así que voy a continuar en unos minutos más justamente con esta unidad móvil aquí en la Ciudad de La Paz. Yo quiero agradecerle esta noche para tratar este tema, este conflicto médico, mientras vemos también algunas imágenes de lo que ha ocurrido, César, en la sede de gobierno en la Ciudad de La Paz, al doctor Erlan Bacadíes, que es médico, es un reconocido profesional de nuestro medio, quien hace 25 años iniciara los trasplantes en Santa Cruz y en el país, precisamente. Bien, volvemos nuevamente, por favor, Paola, con usted allí en nuestra unidad móvil. Doctor Félix Loza, gracias nuevamente. Paola, gracias por permitirnos estar en este piquete. ¿Cómo nos encuentra usted, Paola, a los médicos? Ellos, hace cinco días que han iniciado esta medida, nos decía que están solamente a plan de agua. Así es, César, como te lo había mencionado, vemos botellas de agua, botellones de agua que están siendo consumidos, pero ellos nos decían total huelga de hambre, ellos van a seguir en la lucha. Además, ellos tienen unos uniformes, donde nos decían que son los uniformes, ellos que se pusieron para, bueno, enfrentar lo que es esta huelga de hambre. Y usted nos contaba también historias, hace un momento, donde también reflejan la realidad de lo que están viviendo en este momento entre los profesionales en salud. Doctora, buenas noches. Coméntenos lo que César nos decía hace un momento. Bienvenida. Buenas noches, César. Buenas noches, Cecilia. Mi nombre es Lilian Toledo. Soy ginecóloga de guardia del Hospital Materno Infantil. No va a ser seguramente la primera ni la última. Yo trabajo, como decía, guardia hago de 24 horas y casualmente me toca una vez más la noche buena. Quiero también comentar que todos nosotros acá tenemos una familia, somos seres humanos, como seres humanos a veces nos equivocamos, no somos dioses. En numerosas oportunidades, desde que empezamos la universidad, dejamos abandonada la familia, muchas veces faltamos a los cumpleaños de nuestros hijos. Y seguramente para mí me encantaría estar en la casa también con mis hijos y con mis nietos, porque yo soy abuela. Pero de no darse el caso, si tengo que estar aquí, pues lo voy a hacer encantada, porque creo que esta es una lucha justa. Doctora, un gusto de saludarla. Yo le agradezco por conversar con nosotros, por permitirnos conversar con ustedes. Creo que no lo han hecho con otros medios de comunicación. Pero usted nos acaba de mencionar que la noche buena va a ser guardia, porque va a estar velando la salud de las personas que le tocan. Tendría que hacerlo, tendría que hacerlo, pero está en este piquete de huelga. ¿Qué significa para una profesional, como usted también lo mencionaba, dejar de lado las cosas privadas, particulares, porque tiene que estar al pie del trabajo? ¿A usted le duele cómo se está viviendo esta circunstancia, cómo los profesionales médicos se encuentran en las calles en este momento defendiendo a su sector? Pero, ¿qué significa para usted ser médico? César, desde niña yo siempre he tenido la vocación. Creo que una de las cosas más importantes en mi vida es llevar con orgullo ese mandil blanco, que como obstetra muchas veces se ha visto manchado por la sangre de mis pacientes, porque yo atiendo muchos partos. Pero hoy tristemente he visto que este mandil ha quedado también manchado con la sangre de mis colegas y eso realmente es una tristeza, nos da una tristeza profunda. Y como decía acá Félix, vemos que el resultado de estas heridas, pues como médicos nos damos cuenta que ha sido a quemarropa. Estamos profundamente tristes y preocupados y otra vez en este ambiente navideño queremos llamar a la reflexión de los que deciden en este país y decirle a nuestra población que no estamos solamente peleando por nuestra dignidad ni reivindicación de nuestros derechos, sino sobre todo porque queremos que nuestra población tenga acceso a una calidad de atención como se merece. Y no en las camillas o como se los atiende a nuestros pacientes en los suelos. Muchas veces usted si va a los hospitales públicos ni siquiera podemos darle una atención digna a nuestros pacientes porque las tenemos que atender en camas desvencijadas, colchones podridos, ni siquiera se puede contar con la privacidad que una mujer requiere cuando va a dar a luz. Esas son las condiciones en las que nosotros nos vemos obligados a trabajar. Y hemos revisado bastante el artículo y en el parágrafo 3 dice se habla de temeraridad. Creo que todos acá nosotros nos consideramos en Bolivia médicos temerarios porque al no reunir las condiciones nos tenemos que, bueno, apelamos a nuestro ingenio muchas veces para realizar incluso prácticas quirúrgicas. alguna vez han debido escuchar también que por ejemplo en el servicio de neurología o traumatología se utilizan cierras eléctricas. Bueno, en este momento ahora no vamos a poder recurrir a ese ingenio que tenemos porque de hecho vamos a ser penalizados. La población no se da cuenta que también el hecho de que nosotros ahora vayamos a tener una medicina a la defensiva no solamente pedir una serie de laboratorios exámenes complementarios que eso va a encarecer la salud porque la salud no es gratuita, César. En el hospital de clínicas aunque creo que los precios son muy baratos porque está dirigido a una población de escasos recursos de todas maneras no es gratis la salud. Entonces creo que lo que decía Pélix todos estamos aquí conscientes de que necesitamos una verdadera reestructuración en salud. necesitamos establecer que el Estado asuma su responsabilidad y que hagamos juntos que construyamos desde ahora lo que la población necesita tener una una política estructurada de salud por el bien de nuestra población. Doctora ¿cómo siente cuando la Presidenta de la Cámara de Diputados es médico y la Ministra de Salud también es médico? Ellos están en este momento son parte diríamos del gobierno por una parte y también del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo pero son profesionales médicos ¿cómo califica usted la actuación de estos médicos? es una pregunta muy difícil porque de hecho creo que los que hemos estado en contacto con pacientes César no podemos expresarnos de esa manera la Ministra a veces habla con un desconocimiento absoluto de lo que es el trabajo asistencial escuchaba ayer yo una de sus declaraciones que decía pues no importa que renuncien los jefes de servicio porque vamos a poner médicos generales cualquiera de nosotros sabe que esos puestos se los ganan no solamente por mérito trabajo y años es como si usted pondría como jefe de una división a un teniente o a un subteniente es algo así porque en nuestro gremio en nuestra profesión también existen grados jerárquicos que son muy respetados que le puedo decir creo que esa deficiencia de experiencia de atención y de contacto directo con nuestra gente a veces hacen que ellas emitan criterios que no son acordes a esta realidad a la realidad que nosotros la palpamos y la vivimos en el cotidiano bien doctora quiero agradecerle por estos minutos por conversar con nosotros ha sido usted muy amable lo propio el saludo para todos los profesionales que están en este piquete de huelga de verdad vemos esos rostros de preocupación de todos pero al mismo tiempo la fortaleza para poder encarar el trabajo la determinación que ustedes han llevado adelante desde que se han capacitado como profesionales en salud les agradezco por estos minutos doctora lo propio doctor Félix Loza y a los profesionales que se encuentran en este piquete de huelga muchas gracias gracias doctora gracias Paula por este contacto son los médicos que se encuentran en este piquete de huelga ya hace 5 días esperemos esperemos que el día de mañana después de este acercamiento que hubo de esta mediación que está intentando la iglesia católica puedan sentarse a dialogar pero la doctora que nos antecedió era muy clara era muy clara en sus declaraciones y decía hay que estar en contacto con los pacientes para poder tomar decisiones sobre este campo gracias Paula gracias por estar con nosotros bueno nos vamos a estos consejos